Se cotiza la canasta básica en 1.032 pesos en Pachuca Este lunes, el precio promedio de la canasta básica de 24 artículos en 5 establecimientos de Pachuca alcanzó los 1.032 pesos. Amas de casas entrevistadas en la central de Abastos aseguraron que de enero a la fecha ha notado un incremento en el costo de los productos y aunque en algunos es más notorio que en otros, coinciden que alcanza menos el dinero. Zenaida Rubiales, quien acudió a realizar sus compras, aseguró que todos los enseres básicos se han encarecido aunque los productos de origen animal y algunas frutas son las que han tenido mayor índice de elevación. De acuerdo con un comparativo realizado por Criterio, a principios de año el kilo de bistec de res se vendía en 204 pesos, mientras que ayer estaba en 220. La pechuga de pollo pasó de los 84 a 105 pesos y la bandeja de 30 piezas de huevo, de adquirirla a 75 pesos en supermercados, ayer estaba en 83.5 pesos. De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, en la primera quincena de mayo se incrementó 0.4% la canasta básica respecto al mes anterior. Con información de Irving Cruz Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.